La nueva temporada de arena está a la esquina y trae cosas nuevas, cosas antiguas y también cosas perturbadoras Un mapa con dos plantas, tres jefes y también una recámara de gas donde vas a tener que llevar una máscara de gas Y si no la llevas, valiste madres ¿Esto es un mapa o es una prisión de Latam? Pues bueno, no importa Hoy te voy a mostrar todo lo nuevo y te voy a mostrar algunas cosas muy interesantes Así que sin más relleno, empecemos Lo primero que les quiero mostrar sería el mapa Un mapa que se mira increíble y también que se mira aterrorizante ¿Por qué? Pues porque cuenta con dos plantas y además en este mismo mapa van a haber tres jefes No uno ni dos, sino que tres Y aparte de eso, hay como una recámara donde esa recámara va a tirar gas Y vas a tener que andar una de estas mascarillas y si no, valiste madres Se me hace muy interesante y parece ser que armería pues va a quedar muy corto en comparación a este mapa Este mapa va a ser el Final Boss y creo que este mapa yo no lo voy a tocar ni con un palo O tal vez sí, pero para un video, eso sí Si lo hago al video la tendría que poner, entro al lugar más peligroso Signos de exclamación no es Latam Pero hablando en serio, yo creo que el mapa pinta bien y puede ser un mapa muy jugado Ya que pinta ideas diferentes Y también este mapa puede ser bueno porque así los Tryhap y también los Pros Se van a ir a jugar a este mapa y van a dejar a Granja en paz Que espero que sea así porque ya estoy cansado de entrar todo humilde a una partida en Granja Y que me toque el rarito Tryhap ahí con una térmica y con Tier 6 Imagínense eso Pero bueno, aparte de esto viene algo súper increíble Vienen las armas con escudos ¿Qué? Si esto no es ni Photoshop ni algo que yo inventé Ni que fui a modificar esta arma y le hice unos retoques No, no, no Esto es la realidad Esto ya lo teníamos en la beta si no me equivoco Y va a volver amigos Y yo cuando miré esto solo pensaba en Muy seguramente el meta va a sufrir un cambio por esto Porque esto llama demasiado la atención Y porque esto o puede estar roto o puede ser algo muy feo Porque tal vez te quita un poco de visión Pero tal vez por ese poco de visión tal vez te haga algo de cobertura y algo de protección Y es por eso que digo que esto o tal vez está roto o tal vez no Porque tal vez no te protege ni madres Pero lo dudo mucho Yo sí creo que te va a proteger y que va a estar roto Y la gente lo va a utilizar Pero ustedes digan en los comentarios ¿Qué creen de este escudo? ¿Creen que está bien o mal? Y ya sé que no es nuevo Ya sé que estaba en la beta Pero como no estaba hace poco Pues es algo nuevo Aunque sea algo antiguo Por otro lado también tenemos a la gruesa ¿Qué? Ah no, perdón La gruesa Esta arma en muchos juegos no me convence mucho La veo como una arma de relleno Pero vamos a ver si en arena o es una arma de relleno O es una arma rompemadres Que espero que sea lo segundo Pero también espero que no rompa la economía Y que sea una arma más o menos barata O por lo menos que no cueste un riñón derecho comprarla Y también un riñón izquierdo modificarla Y esto lo digo porque con este subfusil Mucha gente dijo Este subfusil es para el pueblo No va a costar tanto Va a ser barato Y todo mundo va a poder comprarlo Va a ser económico modificarlo Y todo mundo va a andar con este subfusil Salió este subfusil de miércoles Y comprar las modificaciones Era carísimo Así que esperemos que no pase eso con la gruesa Perdón digo con la gruesa Por otro lado también tenemos a la AUG Una arma que se mira cool Pero que la mira no me llama tanto la atención La miro así y digo Puede estar un poco fea O tal vez puede ser algo incómoda Pero se mira cool la arma La munición no sé si va a estar costosa o no Pareciera que sí Pero hay que ver que salga la arma Y a ver si está buena o no Lo que también me llamó la atención de esta arma Es que sus modificaciones son muy escasas Hay muy pocas modificaciones para esta arma Y no sé por qué la verdad No sé si es que se quedaron sin ideas O si no se les ocurrió ponerle unas luces por aquí y por allá Y que así sea un AUG gamer Por otro lado también tenemos a este nuevo modzin Que supuestamente ya está en el juego Así que no sería nuevo Pero yo lo busqué y no lo miro No lo encuentro Y no sé a qué se refieren Pero yo lo miro a este modzin Y digo Qué feo que está el hijo de su madre En serio Está bien feo 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 Pero algo que sí está lindo sería la fama Esta arma la miro y digo A la madre se mira increíble Pero tiene un montón de modificaciones Lo que quiere decir que esta arma va a estar carísima Y lo que quiere decir Que muy seguramente voy a tener que vender O un hígado derecho O tal vez un riñón para comprarla Pero hey Si lo vendo Va a valer la pena Porque miren esta arma Se mira demasiado cool Y puede estar muy interesante jugar con esta arma También parece ser que vamos a tener Algunos equipamientos blindados nuevos Que la verdad no me interesa Ya que yo no utilizo eso Pero es genial No sé Para el que lo utilice Genial Algo que sí me interesa Y que tal vez voy a utilizar Serían los nuevos billetes en el juego Esto parece ser que va a llegar al juego Pero esto va a tener que ver con un evento No entiendo muy bien Cómo va a ser esto Pero va a estar muy interesante Van a ser nuevos billetes Y va a tener que ver con un evento Que no sé cómo va a ser el evento Como les digo Pero puede estar interesante esto Eso sí Pidamos que estos billetes O esta nueva moneda en el juego Sirva para algo Y no sean solo de adorno No sean pesos Ni argentinos Ni cubanos Y antes que alguien me diga algo por ese chiste Amigo Todos somos de Latam Todos estamos mal Otra cosa nueva serían las nuevas miras Como por ejemplo esta La 2.5x5 Esta mira Si mira interesante Pero muy seguramente Con la inflación Pues Esas miras van a estar Incomprables Van a valer mucho dinero Y yo muy seguramente Para no gastar Voy a comprarme las antiguas Las baratas También parece ser Que van a haber Unas nuevas miras térmicas Que se miran genial Pero que posiblemente Van a valer mucho dinero Pero como dijo un gran sabio No hay plata No hay plata Para gastar en tonterías Vamos a agarrar mi plata Y vamos a invertirla En otra cosa Y no me mires así Mira 2.5 No te voy a comprar También por otro lado También tenemos El nuevo lobby Y este nuevo lobby Se mira genial Y se mira un poco diferente Aunque me gustaba más El anterior Pero no se mira mal Y ya por último Les quiero enseñar esto Los nuevos trailers Donde aquí pueden ver el primero Donde acá más o menos Es como enseñándonos Como es Camona O TV Camona Y aquí nada más Estamos viendo los escenarios Pero tranquilos Porque ya se aproxima La acción Ya nos van a enseñar eso Miren Aquí les va a salir así En el juego a ustedes TV Estatión O como ustedes le quieran decir Vamos vamos Ya acá se viene lo bueno Espérense Así más o menos Va a ser el mapa Y ya viene lo bueno Ya vienen Van a ver Aquí más o menos Cómo va a ser Y aquí están Vean lo interesante Miren cómo se mira Y se mira muy genial Pero lo de al lado Está más interesante Porque van a haber Nuevas recompensas Y para entrar tú A este modo El mínimo de tu equipamiento Va a tener que ser De 80 mil Si no le di mal Y vamos a ver Y de 12 mil Para nada más entrar Miren cuánto dinero invertido Aparte de que van a haber Tres jefes Pero lo bueno de este modo Es que van a haber Más recompensas Y que van a sacar Muchas más cosas valiosas Como aquí te lo enseñan También Está muy increíble Pero aquí nos acaba esto Porque queda Espérense un poco Porque ya van a ver Lo nuevo Porque si Ese es nada más El primer piso Si no me equivoco El segundo piso Va a ser más interesante Y más caótico Ya que vas a tener que andar Con una mascarilla Porque de ahí va a salir Gas lacrimógeno Si no me equivoco Y vean Aquí ustedes están viendo Cómo se mira Se mira muy oscuro Por eso Porque va a ser un mapa Caótico Donde muy seguramente Los jefes de su madre De los tryhub O los pros Van a ir con térmica O con miras térmicas Y van a ir con las mascarillas Más caras Va a ser súper intenso Ese mapa Y ese mapa Si va a estar increíble Jugar El que salga vivo de ahí Pues es porque juega mucho Y porque no tiene nada que hacer Pero el mapa está genial Como les digo Y ya por último Así se va a ver Una de las nuevas armas Que van a agregar Que si no me equivoco Es la AUG Así se mira Se mira genial Y aquí más o menos El tipo está jugando En armería Que la verdad Se mira un poco diferente Sin color Yo le hubiera puesto Un poco más de color a eso Tal vez por los gráficos Pero no se mira mal Se mira genial Como les digo Y yo creo que esa arma Va a ser una arma Que tal vez está muy barata Porque no tiene muchas modificaciones O tal vez está muy cara Dependiendo mucho Lo que no me gusta Es para nada la mira Se mira media fea Para mí Pero tal vez a alguno Le puede gustar Pero bueno gente Este fue el video Si les gustó Y si quieren ver más videos así O más contenido de este tipo Déjenlo en los comentarios Mi nombre sería Krynix Adiós